¿Por qué hay tanta cobertura a las críticas al gobierno nacional español? Porque es un gobierno socialista, porque es un gobierno de izquierda, porque es un gobierno progresista. Y por lo tanto, las fuerzas de derecha, las fuerzas de la Iglesia Católica, las fuerzas del franquismo que sigue vigente, lo atacan. Sin ningún pudor, sin ningún interés en la verdad, sin tener presente, por supuesto, el bienestar de los españoles, sino simple y sencillamente tratando de destruirlo, porque es de izquierda y hace cosas de izquierda. Sobre la ayuda de los damnificados, lo último que aprobó el Consejo de Ministros o el Congreso, pero fue con el apoyo del PP, fue la aplicación de 10 mil millones de euros de inmediato para paliar el sufrimiento de las personas que han perdido todo, o que han perdido mucho, o que han sufrido mucho. No puede ser de otra forma. Es decir, fuera de la respuesta de Donald Trump al huracán en Puerto Rico, que le negó la ayuda, hasta los gobiernos de derecha en general, hombres se comportan medianamente, de manera humana, con las personas que sufren una tragedia, como es un desastre natural, que no puedes detener, aunque diga por ahí gente que se controle el clima, ojalá. Pero es eso, es un odio ideológico que no ve fronteras, que no ve fronteras. Y sobre todo que ha renunciado a la decencia. Yo creo que hay gente, yo he conocido gente de derecha que es decente, pero la decencia ha salido mucho de la derecha democrática, de la derecha que alguna vez fue democrática, y es sustituida por la propaganda, y la propaganda existe para crear la opinión de la gente, no para informarla. La propaganda no existe en interés de la persona a la que se le emite la propaganda, sino en interés de la persona que emite la propaganda. No es información, no es ni siquiera publicidad. Y en este momento lo que tenemos es fundamentalmente eso, propaganda de una derecha que sólo así ve posible volver al poder. España tiene el mayor crecimiento de la Unión Europea. España ha logrado reducir, aunque todavía de manera insuficiente, el desempleo y el desempleo juvenil. España ha aumentado los salarios, los salarios mínimos, demostrando además que la mentira de la derecha de que si aumentas los salarios, los empresarios salen corriendo y se van a otros países, es mentira. Los empresarios siguen ganando muchísimo dinero, y qué bueno mientras sean justos con sus empleados, con sus consumidores, con sus proveedores y con la sociedad en la que se desenvuelven. Todo eso que ha hecho el gobierno español les es anatema. Les es anatema. Tratar de fortalecer la sanidad pública cuando se está destruyendo, concretamente en Madrid. Isabel Díaz Ayuso está luchando por destruir la sanidad pública y trasladarle los dineros de todos de la sanidad pública a empresas privadas de atención a la salud, cuando está bajo asedio la educación pública. Porque todo eso la derecha considera que debe ser solamente para los que lo pueden pagar. Y que si no se le da educación a todos, sobre todo a esos hijos de obreros, esos hijos de trabajadores, esos hijos hasta de indocumentados, de ilegales, pues claro, les das educación a ellos y me cobras impuestos a mí. No, que se jodan ellos y así me cobras menos impuestos a mí. Como si su fortuna realmente sufriera porque les cobres un uno más o un uno menos por ciento de impuestos. Es por eso nada más, porque lo que hacemos en la izquierda es contrario a las creencias y convicciones de la derecha. Y porque además en el caso de la socialdemocracia nosotros somos demócratas y ellos poco a poco han ido renunciando a ello porque saben que es un espacio en el que están destinados a perder. Y por lo tanto empiezan a utilizar otros métodos como la falsedad, la mentira y eventualmente la violencia para hacerse con el poder. ¡Gracias!